Comenzamos quinto y último bloque del programa número 15 en la segunda temporada de Perfectos Extraños TV y vamos como es de costumbre en este último bloque con las entrevistas, en este caso a la banda Spirit Crusher de Joel y Joel, para ustedes amigos del metal Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Spirit Crusher de Joel y Joel, hacemos Thrash Dead Metal Mi nombre es Ramiro, estoy en Voces Hola, mi nombre es Nery y estoy acá acá abajo Federico, guitarra Soy Lozano de batería Bruno Bastineri, guitarra Bueno, nosotros hacemos Thrash Dead Metal, como habíamos dicho anteriormente, influenciados por bandas como Theat, como Caníbal, también mucho del ambiente del Thrash, como sea Testamen, Mega, Metallica, bastante amplio el panorama También hemos compartido escenarios con bandas nacionales de renombre, como Ser Letal, Martifal, Renacer, Sofilia, Malicia Tenemos un demo que lo hicimos en el Isla Metal en el año 2009, fines de 2009, es un demo que consta de seis temas en vivo Las letras en particular hablan de, bueno, estados de ánimos y también, como el metal lo propone, canto protesta, sí, contra, bueno, la sociedad Es decir que, bueno, nosotros muchas cosas están mal y, bueno, también las denunciamos, protestamos por eso Si quieren contactarnos pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Spirit Crash Bueno, agradecerle a familia y amigos y a mi novia Exactamente igual, amigos, novia, compañero de trabajo, familia, nada, a la banda Bueno, yo quiero agradecer más que nada la invitación de la gente que se ha portado muy bien con nosotros Este... que seguimos luchando por el metal y, bueno, agradecer a la familia, amigos, al churrero que siempre, a Omar que nos banca los ensayos siempre Que nos hace el aguante y siempre está con nosotros También agradecer a la familia, amigos, que siempre nos apoyan y a la banda con la que hemos colgado A todas aquellas personas que apoyan la emoción y que estuvieron siempre, que estarán Bueno, gracias, amigos, The Spirit Crusher de Choel Echoel por brindarnos esta nota a Perfectos Extraños TV Y poderla difundir con todos nuestros amigos del Heavy Metal